Bueno, presentamos nuevamente esta competición deportiva... ...el segundo triatlón Playa de Peloche... ...que celebramos en el municipio de Peloche... ...pedanía de mi ayuntamiento, de Herrera del Duque... ...esta competición deportiva pues trata también... ...de alguna forma de poner en valor ese espacio lúdico... ...ese espacio que es para luz y disfrute... ...en las noches y en las tardes de verano... ...pero también trata de ser un espacio para la práctica deportiva... ...tenemos la playa que dispone de todas las características necesarias... ...para una competición de este tipo... ...pistas de camino para hacer la carrera... ...y luego también la parte de bicicleta... ...en un entorno privilegiado como es el embalse de García de Sola... ...aprovecho también para invitar a todos los deportistas... ...de nuestra comunidad autónoma... ...para venir a participar el día 4 de junio. Una prueba que repetimos formato con respecto a la edición del 2022... ...formato de distancia sprint... ...con una natación de 750 metros... ...y el ciclismo unirá la localidad de Peloche y Herrera del Duque... ...tiene un recorrido de unos 20 kilómetros de ciclismo... ...además este año vamos a hacer una prueba más... ...de distancia más cortita, distancia super sprint... ...donde principalmente van a participar deportistas de categoría cadetes... ...un gran escenario para nuestros deportistas extremeños... ...y también para el resto de deportistas que vengan de fuera de la región. Muchas veces nos movemos por ahí fuera de Extremadura... ...y no nos damos cuenta lo que tenemos aquí... ...sin tener que salir de la región. El sitio es espectacular... ...para competir y por supuesto para quedarte luego el resto de la tarde... ...porque es un sitio muy 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 bonito... ...el agua tiene una calidad impresionante... ...si alguien quiere iniciarse en el mundo del triatlón... ...es un momento perfecto. ...o ya venga antes, ti como dan? Porque nosotros teníamos que vue én 게 dormir allí... ¡Des un momento perfecto!